Hola, buenas noches. Hola. 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 Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, es usted. Bienvenido, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Acá emocionado de recibir la segunda clase. Excelente, perfecto. Vamos a esperar unos segunditos a los compañeros. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo han estado de lluvias? No ha parado acá en todo el país. ¿Dónde está? ¿Dónde reside usted? ¿Dónde reside usted? Ah, ok. Sí. ¿Y usted, Amilcar? ¿Milcar? Hola, María Elena. Bienvenida. Buenas noches. Bienvenida, ¿qué tal? Aún en el trabajo. Aún trabajando. Aquí estamos. ¿A qué hora sale? ¿Hasta qué hora sale? A las nueve y media. Sí, de anoche. Y ese supermercado, ¿dónde está? ¿En San Salvador? Sí, aquí enfrente de Plaza Merliot. Ah, ok. Ahí por la San Martín, no. Ah, no. Plaza Merliot me dijo, ¿verdad? Plaza Merliot. No, esa es al otro lado. Y yo así, nadie que me diga. Ajá. Sí, sí. Bueno, por favor. Lo importante es que estemos haciendo un pequeño esfuerzo, que al final, pues todos sabemos de que estos sacrificios, que parecieran sacrificios, en realidad, pues, es una sumatoria de competencias que nos vienen a fortalecer como profesionales. Y eso es bien importante, que tengamos como esa conciencia de aprendizaje y formación. Por favor. Así vamos a iniciar. Voy a esperar unos cuantos compañeros más para iniciar la formación. Por ahí les quedó una tarea. Si no mal recuerdo, no les dejé tarea. No les habré dejado tarea. Pero a ver, a ver quién se recuerda. A ver, dejé tarea. Sí, dejé tarea. Sí, dejé tarea. Muy bien. Vamos a esperar. A ver, no, John. 9, 10. Bien, compañeros, vamos a iniciar. Concepción, Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ana María? Samar. Muy bien. Hola. Excelente. Con un poco de frío. Hola. Hola, muy bien. Aquí con un poquito de señal, igual que ayer, por esas tormentas de internet. Digo, se pone tan feo. Sí. Y fíjense que esa compañía en algunas zonas relativamente es bastante buena, pero son bien raras las zonas. Ok. Bien. Bueno, señoritas y caballeros, le voy a pedir que vamos abriendo nuestras camaritas. No se preocupe, si usted no está presentable, eso no es problema. Así que le voy a pedir que me ayuden con sus camaritas. Porfa. Porque este programa me está exigiendo que tengamos camaritas. Ok. Gracias. Muy bien. Vamos a iniciar, mientras los demás compañeros se nos van incorporando. Hola, Brian. Bienvenido. Yo diría que Brian no ha llegado todavía. Buenas noches a todos. Hola, Lili. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Bien. Vamos a iniciar la formación en relación a dando continuidad a la formación de Inbound Marketing. ¿Se recuerdan? ¿Qué estuvimos hablando el día de ayer? A ver quién se recuerda de qué estuvimos hablando. A ver quién se recuerda. A ver, veamos. Ok. Ana María nos dice que tiene problemas con su señal. Vaya, mi niña, no se preocupe. Otro día será. Ahorita es comprensible en algunas situaciones por el tema de la lluvia. Espero que pues ustedes estén bien resguardados y no vaya a pasar a más esta situación. Bien. A ver, ¿quién se recuerda de qué hablamos ayer? ¿Rafa? ¿No hay problema si le digo Rafa? No, no, no. De hecho, así me dicen todos. Ah, vaya, de acuerdo. Cuénteme, ¿de qué se recuerda ayer? Bueno, el día de ayer que fue la primera clase tuvimos la introducción a Inbound Marketing en la cual estábamos viendo algunas pequeñas estrategias de cómo poder ser una marca, posicionar una marca. Ok, posicionar una marca. Creo que también tocamos un poco el tema de de la red social, de los tipos de los millennials, los generaciones, los tipos de generaciones que hay. De hecho, esa es la tarea que les ha quedado a todas y todos. A ver, así, ¿quién hizo la tarea? ¿Quién hizo la tarea con toda honestidad? A ver, veo a María Elena. No, no la hizo, mi peledita. ¿Cuál tarea va a decir yo? Yo le pido las tareas. Yo se las reviso. Ok, Luz hizo la tarea. ¿Amílcar? Amílcar hizo la tarea. Yo sabía que había alguien que la había hecho. ¿Amílcar? No, no la he hecho. No la hizo. Que no estuve allá. Ah, vaya. Yo me acuerdo que lo vi, Amílcar. Ok. Concepción, ¿hizo la tarea? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Salve a sus compañeros. Yo le hice con respecto, ¿verdad? Este, de lo que yo trabajo, ¿verdad? Como trabajo en una agencia de publicidad. Y entonces, uno de los que quería sobre cuáles eran las generaciones digitales y las tecnológicas que estábamos utilizando actualmente. Este, puedo poner de ejemplo a mi empresa, ¿verdad? Que en este caso es guía. No, la camisa, ¿verdad? No, la camisa, hija. Nosotros utilizamos la plataforma de Facebook, Instagram y utilizamos LinkedIn. No sé si algo así era. Sí, sí, sí. No se preocupen. Entonces, esas son las principales, ¿verdad? Y en este caso también ha empezado a salir, ¿verdad? Lo del TikTok, que también nosotros lo estamos poniendo en práctica. En este caso. El uso de TikTok, muy bien. ¿Alguien más hizo algo de la tarea? Veamos, ¿alguien más hizo algo de la tarea? ¿Brian? Hola, hola. Hola, ¿hizo la tarea? Sí, yo estuve investigando un poco acerca de las diferentes redes sociales y las generaciones que están utilizando cada red social. Como, por ejemplo, me salía que teníamos los Jones y los Millenials, que usan un poco más la red social de Twitch. Los Millenials, YouTube, y los que son las generaciones que usan más que todo redes sociales Facebook. Muy bien, redes sociales. Excelente. Bien, vamos a, así para poder avanzar, les voy a presentar una infografía de algunos elementos que, o algunas características que tienen cada uno de ellos y la importancia de hacerlo. Bueno, esto, aunque no está dentro de todo lo que estamos trabajando en plataforma, a mí me gusta compartírselos porque es importante. Para mí son conceptos básicos, generales y que debemos de nosotros manejar. Y tenemos las diferentes generaciones y el uso de internet. Entre ellos, pues vemos que tenemos a los boomers, las personas nacidas entre 1946 y 1964. Ellos en algún momento han utilizado Facebook, son de tablets, computadoras de escritorio, son más de noticias, la economía, política, etc. Y son cuidados a la lectura de correos electrónicos, artículos, de pronto correos electrónicos, lo cual ha venido evolucionando, ¿verdad? Porque esto es gracias a una evolución que hemos visto cómo han ido creciendo estas generaciones. Luego tenemos otra generación que es la generación X, que ya esta generación, pues en su momento, esta infografía está un poquito desfasada porque todavía no tiene el logo actualizado de Twitter. Pero estos son las personas nacidas entre 1965 y 1976, ellos son más de uso de LinkedIn, Facebook y Twitter. Usan muchísimo sus computadoras portátiles, son muchísimo más de usar, por ejemplo, su smartphone. Y también tenemos otros elementos que, pues tienen una vida como más saludable, entre otros. Y tenemos a los millennials, que son los nacidos entre 1977 y 1995. Y ya vemos que ellos utilizan otras aplicaciones u otras redes sociales y ya incorporan elementos a su vida, a su estilo de vida, que son elementos tecnológicos, que son elementos tecnológicos y ya son más de hacer comentarios, etcétera. Y luego tenemos la generación Z desde 1995 a la actualidad, donde a ellos lo vemos más en YouTube, Instagram y entre otras redes que existen. Y esta generación es más dada al material de entretenimiento, ¿verdad? También está, es decir, son más visuales, es decir, que son más dados a videos, imágenes y GIF. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos estos elementos? Si bien es cierto, nosotros estamos haciendo una estrategia de Inbound Marketing y es a lo que nosotros queremos llevar nuestros negocios, emprendimientos o a lo que nosotros nos dedicamos, nosotros debemos de saber que la estrategia de Inbound Marketing que vamos a aplicar debe de estar orientada a un segmento adecuado o, en su defecto, debe de estar adecuado al tipo de generación tecnológica a la cual está orientada. Ejemplo de ello, si nosotros tuviéramos productos que está dirigido a hombres y mujeres entre 18 y 35 años, ¿cuál creen que sería la red más adecuada para trabajar? ¿Cuál creen que sería? ¿Instagram? ¿Instagram? ¿Por qué será Instagram, Luz? Bueno, por mi negocio he podido validar que la plataforma lo utiliza más, bueno, en el ámbito de mi área sería entre 25 a 35 años. Considero que son las personas que más ven las redes de Instagram. Creo que el TikTok sí nos lleva como a conocer a más personas, ¿verdad? Que conozcan de nosotros, pero siento que es más jovial, más joven, o sea, para personas más jóvenes, de más jóvenes a mayores, ¿verdad? Pero Instagram sí siento que es una plataforma ya como de 25 en adelante. Ok, recordemos algo que es muy importante y es aquí donde nosotros tenemos que identificar estos elementos. Usted dice, veo que mi público está más orientado a Instagram. Las edades tienen muchísimo que ver porque ya estamos viendo un segmento o un público que está definido o está buscando una o tener cierta información, la cual sea inmediata. Ahora bien, si nosotros vemos el mercado o el segmento dirigido o el que se trabaja en Instagram, por ejemplo, para un negocio de, se me ocurre, zapatos, comida, etcétera, Instagram es muy buen elemento. Ahora bien, si nosotros queremos o estamos buscando, por ejemplo, viralización de contenidos y que el contenido que nosotros generemos nos lleve a una red social específica, el TikTok sí es una muy buena herramienta. Es decir, que nosotros podemos generar diversas estrategias con redes sociales, con email marketing u otros elementos. Ahora bien, el hecho de poder hacer este análisis nos va a permitir que nosotros podamos determinar hacia dónde quiero llevar yo mi negocio. Ahora bien, les voy a mostrar algunos elementos que tienen muchísimo que ustedes tienen que tener claridad al momento que nosotros hablamos de Inbound Marketing. Ayer vimos algunos elementos, vimos un poco de teoría, vimos cómo se compone el Inbound Marketing. Vimos también el objetivo principal que tiene el Inbound Marketing para, con nuestras estrategias, pero no vimos todavía cómo funciona en realidad el Inbound Marketing. Cuando nosotros hablamos ya de estrategia de Inbound Marketing, ustedes se dan cuenta que, y cuando ya lo tengamos más claro, vamos a retroceder a esta infografía también y vamos a comprender muchísimos elementos. Por ejemplo, cuando usted viene y decide hacer una estrategia de Inbound Marketing, recordemos algunos elementos bien importantes. Primero que nada, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, usted dice, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Alguien me ayuda como voluntaria o voluntario para que podamos hacer así de manera mental una estrategia para Inbound Marketing? ¿Quién me ayuda? ¿Un voluntario o voluntaria? Solo le voy a ir pidiendo algunos elementos. ¡Solo uno! ¡Dios mío! ¡Ajá! ¡Nadie! No puedo creerlo. A ver, un voluntario. Ya había Rafael ahí. Ok. A ver, Rafael, cuénteme de qué, recuérdeme más bien, ¿qué se dedica a usted? Hola, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Sí, vale. Este, ¿cómo sería lo a desarrollar? O sea, solo le platico lo que yo trabajo y todo. No, solamente recuérdeme en qué trabaja para estructurar cómo debería ser una estrategia de Inbound Marketing. O demás, yo lo hago, solo recuérdeme. Yo trabajo en la empresa Pollo Campero en el área de domicilio. Ok, domicilios. A ver, ¿usted está en telemarketing o en qué área específicamente? Sí, sería en el área de mercadeo. Ok, en el área de mercadeo. A ver, cuénteme cuáles son las estrategias frecuentes que hacen para atraer clientes. Sería las promociones, dependiendo de la que es la temporada, va dividido en cinco ventanas. La que empezamos con, ¿cómo explicarla? La primera, la de verano, salimos con una opción de camarones, los camarones camperos. También hacemos una segmentación para el público que queremos llegar, más que todo en Facebook y Instagram. También tenemos lo que es la ventana dos, donde tiramos unos nuevos productos relacionados siempre al pollo frito, ¿verdad? Pero tal vez traemos innovación en un cambio de, tal vez en el pan, para sándwich, empanizado súper crujiente, la parrilla, limón. También tenemos la otra opción de, tratamos la idea de trabajar con la plataforma TikTok, pero realmente no funcionó. Entonces se ha quedado así como en pausa, ¿verdad? Ok, bien, ya con lo que usted me acaba de mencionar, vamos a pensar ya cómo hacer una estrategia, porque el tema que vamos a ver se llama la metodología Inbound Marketing. Cuando nosotros hablamos de Inbound Marketing, lo primero que nosotros definimos es nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ya decía el compañero, lo dividimos en cinco ventanas, verano, invierno, otoño, primavera, vacaciones. Bueno, si no es así, usted está en toda la libertad de corregirme, Rafael. El objetivo es que acá, con los conocimientos que yo les estoy transmitiendo versus sus conocimientos que tienen en sus áreas de trabajo, podamos complementar y crear una estrategia que sea viable a nuestros segmentos. Lo primero, definimos la estrategia. ¿Qué quiero lograr? Bien, por ejemplo, se me ocurre que vamos a hablar de un pollo que ya no sea súper crujiente, sino que sea ultra crujiente. Por ejemplo, hablamos del pollo ultra crujiente. La generalidad o el objetivo es posicionar el producto. Ese es un objetivo que nosotros estamos buscando, posicionarlo. ¿Quiénes son este segmento? Probablemente, como es posicionamiento de un nuevo producto, nosotros abramos nuestro segmento. Por ejemplo, podemos abrirlo, se me ocurre, ¿verdad? Como es un producto de consumo masivo, podríamos pensar cómo es posicionamiento y lo que queremos es que todo público o cierto público lo conozca. Y decimos, ok, nuestro segmento, en el caso de las edades, va a estar comprendido entre 18 y 60 años. Pero, ¿por qué será que elegimos estas edades y no edades abajo de ese rango? ¿Alguien me ayuda con eso? Por el poder adquisitivo. Excelente, Ana María. Por el poder adquisitivo. Es decir, que el que tiene capacidad de comprar es este segmento. Entonces, por ende, nosotros dirigimos esta estrategia a ese segmento. Entonces, ahorita estamos en esta parte, definiendo qué voy a hacer. Y ahorita, como no tenemos claro, por ejemplo, a quiénes le va a llegar, nosotros podemos elegir. Ok, el producto se va a lanzar a personas entre 18 y 65 años y lo vamos a lanzar en la zona paracentral del Salvador. O lo vamos a lanzar en la zona oriental u occidental. ¿Por qué? Porque como vamos escalonado, posicionando el producto, por ejemplo, ¿verdad? O pueda que lo lancemos a todo el país. Eso sería, dependiendo cómo usted va a estructurar su estrategia de campaña. Entonces, estos, a los que nosotros hemos ahorita segmentado, serían hombres o mujeres entre 18 y 65 años de todo el Salvador. Por ejemplo, estos son nuestros desconocidos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para lograr esta atracción? Es decir, estar en este funnel de ventas o en este funnel de Inbound Marketing. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Empiezo a generar, por ejemplo, la estrategia la voy a lanzar. Se me ocurre acá, Facebook. ¿Ok? ¿Me van siguiendo ahorita cómo vamos? ¿Sí o no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Sí, va. Ok. Vamos con Facebook. Y decimos, voy a crear una estrategia o una pauta para Facebook. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Ah, acá se me ocurre que puedo, como estoy posicionando el producto, no sé si dentro del posicionamiento, Rafael, va incorporada alguna promoción en específico para lograr posicionamiento. ¿Rafael? ¿Hola, Rafael? ¿Hola? Creo que tiene problemas de señal el compañero. Muy bien. Entonces, como nosotros en el supuesto, y ya después el compañero cuando vea la clase, ahí después que nos corrija, sí es así. En el supuesto que en esta estrategia vaya, por ejemplo, una promoción. Ok. ¿Qué voy a incorporar en esta promoción? Uno de los elementos esenciales que debemos incorporar, por ejemplo, es el SEO, que son el Search and Game Optimation. Quiere decir que debemos de incorporar las palabras claves, debemos de incorporar, si es el caso, los hashtags adecuados, tener un copy adecuado a lo que nosotros estamos queriendo impulsar. Luego vamos con el contenido de valor o la propuesta de valor, que es bien importante que lo hagamos ya en una estrategia de Inbound Marketing. Luego de eso, venimos y decimos, ah, ok, estoy en redes sociales. Esto es como el primer paso que nosotros hemos dado. Es decir, que yo genero un anuncio en redes sociales o en la plataforma que nosotros pensemos hacerlo. Por ejemplo, podría ser Facebook y podría ser, por ejemplo, e-mail marketing. Luego de eso, de esta cantidad que hemos logrado incorporar o llegar, no se preocupe, Rafael. Si puede abrir su micrófono, mucho que mejor. Luego de hacer... ¿Hola? Ok, luego de hacer esta estrategia, nos llegó una X cantidad de visitas. Ahora la pregunta sería, ¿nos interesan solo las visitas o nos interesa una acción? ¿Qué nos interesa acá? ¿Hola? ¿Ambas? Nos interesa no solamente darnos a conocer, sino que ellos hagan una acción. ¿Qué tipo de acciones pueden hacer? Bueno, podrían estar relacionadas a mi contenido, que éstas interactúen, que éstas puedan comentar, etcétera. Pero también esta estrategia nos lleva a otros elementos o estas visitas. Nosotros queremos que no solo sea visita, sino que también visite mi contenido, lo comente o que se vaya a, si fuese el caso, a mi landing page. Es decir, que visite el sitio donde la estoy dirigiendo. Pero no solo quiero que se quede con la visita, también quiero que haga una llamada a la acción. O los CTA o comúnmente conocidos como los Call to Action. ¿Alguien sabe qué es un Call to Action? ¿Quién me recuerda? Un Call to Action. Es un llamado a la acción. Un llamado a la acción, es correcto. ¿Y qué tipo de llamado a la acción podríamos tener, Ana María? Que nos llamen, que nos manden un mensaje, que le den like, que nos compartan. Ok, aquí hay que aclarar dos elementos. Cuando hay interacción, son un like, son un comentario, que lo compartan, que lo guardan. Un Call to Action ya son acciones concretas. Un Call to Action está orientado, por ejemplo, a que toque el botón, por ejemplo, de WhatsApp. Y que el botón de WhatsApp lo redirija a WhatsApp y me escriba y pide información. O que ese Call to Action o ese botoncito lo dirija a Messenger o a una llamada directa. Y esos son los Call to Action, es decir, que entre la interacción es lo que se hace dentro de la plataforma y el Call to Action es la acción concreta que nos lleva ya a que esto, pues, no solamente sea una visita, sino que también venga la siguiente parte que ya es. Que eso se haga un, por ejemplo, pueda que ya pida información o también dentro de los Call to Action podríamos estar hablando que nosotros queremos recopilar datos de esa persona. Entre ellos vemos formularios, les pedimos el correo electrónico, les pedimos cierta información para que esta, dentro de este Call to Action, poder hacer, por ejemplo, nuestra base de datos o la recopilación de información para nuestros, para dar ese seguimiento. Luego vamos, después de haber hecho este otro paso, ya hicimos el primero, atraer a todas las personas posibles para que visiten mis redes, mi email, etc. Luego vamos, por ejemplo, si estamos hablando de leads, si en el caso dentro de este Call to Action yo puedo recopilar leads, que son los clientes potenciales, wow, súper bien. Luego tenemos elementos, por ejemplo, para cerrar la venta, lo podemos hacer a través del correo electrónico o del emailing, podríamos hacerlo a través de un seguimiento, eso puede ser una llamada telefónica, podría ser que el cliente, si tenemos una tienda física a la visita, si tenemos una tienda virtual a visita y nos compre. También tenemos, por ejemplo, el seguimiento ya bien directo con el cliente, si le llamo, le escribo, me hace la compra. O, en su defecto, pues los emails automatizados. Luego de eso, vamos a un último paso, que es la, ya tenemos esos clientes porque ya me compraron, pero yo no quiero que solamente se quede a nivel de clientes, también no quiero que esto se convierta también en una fidelización. ¿Y cómo podríamos fidelizar? Bueno, pues hay muchísimas formas de poder fidelizar a nuestro cliente, por ejemplo, pues dándole un seguimiento adecuado, por ejemplo, preguntándole que si nosotros estamos supliendo las necesidades que este tiene, generándole contenido personalizado y monitoreando de manera adecuada a un cliente. Esa es una forma de cómo nosotros vemos que se convierte el Inbound Marketing. Y eso es básicamente la estrategia. Ahora bien, para llegar a todo esto que se ve bastante sencillo, hay que pasar una serie de pasos y son de las que vamos a estar trabajando. Ok, ¿preguntas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Puedo un momento no? ¿Hola? ¿Hola? Por el momento. ¿Se ha comprendido cómo funciona el Inbound Marketing? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se ha comprendido? ¿Cómo funciona? Hola, yo sí le he estado prestando atención, pero se me está cortando la señal, como que me saca de la reunión y luego me vuelve a entrar. No sé si me perdí algo importante. Bien, las grabaciones, perdón, ya están en la, no sé si ya les aparecen en plataforma, sino yo les mando el link de acceso a la lista de reproducción que está en YouTube también, que la pueden ver en cualquier momento. De igual manera, las dudas que se vayan presentando, pues pregunten, no tengan ningún inconveniente al hacerlo. Bien, entonces prácticamente esa es la razón de ser del Inbound Marketing. Y luego, no sé si hay alguna pregunta para que yo pueda dar pase a la siguiente información, que creo que ustedes ya la vieron, pero la vamos a desarrollar de manera más específica. No, no hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿O hay alguna pregunta? De momento no. Bueno, de mi partida. Ok, de acuerdo. Me interesa que ustedes vayan comprendiendo lo que vamos trabajando, porque vamos a tener oportunidad de poder hacer algunas actividades y el objetivo, pues que vayamos poniendo en práctica todo eso. Luego, hablamos un poco de la metodología de Inbound Marketing. Ay, ese es el día que creo que borré una letrita. Ahí está, el Inbound Marketing. La metodología del Inbound Marketing tiene como finalidad poder desarrollarse tanto en el área de marketing y en el área de ventas. Y elementos esenciales que, como parte de la metodología, es que la metodología de Inbound Marketing busca atraer, convertir, cerrar y deleitar a los clientes, que era lo que acabábamos de estar viendo. ¿Se recuerdan? ¿Cómo lo atraemos? Lo atraemos de esta manera, haciendo un contenido interactivo. Lo puedo hacer a través de un carrusel, lo puedo hacer a través de un video, de un reel, de un storytelling, de una infografía, de un podcast. Usted decide cómo atrae a ese cliente. Luego decíamos, lo convierto, cerro y deleito con este cliente. Esta metodología también se basa en generar ideas o generar intereses que estén altamente relacionados con el contenido de valor con nuestros clientes. En otro momento, en otra clase, vamos a ver el recorrido que hace el cliente para hacer una compra y cuál es esa finalidad. Es decir, qué es nosotros, cómo hacemos para que el cliente poderlo persuadir para que este haga compra de nuestros productos o servicios. Luego de eso, vemos que dentro de la metodología tenemos la atracción. Cuando hablamos de atracción dentro del Fallowell, ya lo vamos a ver también, el cual nos lleva a las etapas principales donde ya lo veíamos que en la atracción o en la forma que atrae es donde hacemos todo lo relacionado a que nuestros anuncios, nuestras promociones y todo lo que nosotros estamos haciendo, le lleguen. Luego veíamos la conversión, que ya lo hablamos también, y también vemos otros elementos que están considerados como, por ejemplo, el cierre, el deleite y ya lo veíamos también. Y también la metodología Inbound Marketing nos lleva a poder crear relaciones duraderas para con nuestros clientes. Entonces, pregunto, ¿será que nosotros como en nuestras áreas nos interesa que el cliente solo nos compre una vez o que nos compre muchísimas veces? ¿Qué nos interesa más? Que tenga una bonita experiencia en el servicio y que esperar una próxima visita. Que tenga una bonita experiencia y tener una próxima visita. Es decir, que a mí no me interesa que el cliente solo me compre una vez. Yo lo que necesito es que este cliente siga consumiendo mis productos o servicios, porque al final sabemos que nos debemos a los clientes. Entonces, por eso nos dice que la metodología Inbound Marketing busca generar o crear relaciones duraderas con nuestros clientes. En pocas palabras, busca fidelizar de manera implícita a nuestros clientes. Por eso es importante que nosotros generemos estrategias orientadas a un segmento en particular. También nos hace referencia que el hecho de aplicar la metodología Inbound Marketing, nosotros hacemos una estrategia bien puntual para que el cliente despierte un interés. Por ejemplo, y creo que cuando ponía el ejemplo, le decía yo al compañero, por ejemplo, estábamos hablando de un pollo, ya no me recuerdo si era ultra crujiente o súper ultra crujiente, creo que le decía. Entonces, si nosotros estuviéramos hablando ahorita, ya me recordé, cuando yo le hacía la pregunta a Rafael, y yo creo que en ese momento sí fue, es que cuando introducimos un nuevo producto, ese producto va acompañado de alguna promoción en particular. No lo escucho. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí. Sí, siempre va un producto diferente, tal vez puede ser un acompañamiento. Digamos, en esa ocasión del producto que usted había creado, le podríamos agregar unas extra papas, o podríamos hacer, digamos, como unas papas gajo. O sea, que no la tenemos en el menú, pero se me ocurre que puede ser un buen acompañamiento. Diferente a los que ya tenemos. Ok, unas papitas, ¿cómo se llaman? Las de la competencia, de la otra competencia, hamburguesa. Las, las, las red and hot. No, las papitas con paprika y ese cosito. No, no son las papitas. Las papitas que hace el Wendy, se me ha olvidado, pero hay unas que. Media luna, papas media luna. No, no son esas, son las que llevan el, 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 no es acompañamiento, es una, una especie adicional que las convierten en rojas. Ya me voy a recordar. Se me ocurre que, que, que a lo mejor no sean rojas, las papas sean verdes, qué sé yo, un atractivo, ¿verdad? O sea, estamos ahorita creando, inventando, estamos, no es algo que, ahí sí, sí, se aparece. Sería fabuloso que, que ustedes, o usted que está en esta área, pues, pueda implementar las diferentes estrategias de las que estamos trabajando acá. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de incorporar elementos bien puntuales para atraer al cliente, esto es parte del firewall que se hace, que ya lo vamos a ver, que es, es un, es una metodología que hace un giro donde, ya lo voy a explicar, ya lo voy a explicar. Pero, cuando nosotros hablamos de la metodología Inbound Marketing, cuando nosotros hacemos un lanzamiento de un nuevo producto y queremos atraer al cliente o al usuario, es cuando nosotros también hacemos o llevamos de la mano, por ejemplo, en el caso del pollo, decíamos, ok, ¿qué tipo de promoción le puedo incorporar a este pollo para que sea o se vea parte de los productos que tenemos? Porque es un producto que va dentro de una cierta línea, creería yo. Pero, como también tenemos otros casos que son productos diferentes para otro segmento, para otro tipo, también se pueden hacer elementos que puedan hacer que nosotros le vendamos esa propuesta de valor. Es decir, que cuando nosotros hablamos de marketing digital, es importante que nosotros destaquemos qué me hace diferente de los demás. Si nosotros ahorita habláramos de pollo frito, hay una cantidad de pollo frito por todos lados, de toda variedad, de todos los gustos, colores, estilos, tamaños y todo lo que se nos ocurra. Pero, ¿qué hace diferente la marca tal de todos estos productos? ¿Qué hace diferente la marca tal del producto tal? Eso es lo que nosotros buscamos que en la metodología del inbound marketing se destaque y a través de eso nosotros poder generar un posicionamiento adecuado. Y el fly away es precisamente este esquema o este ciclo donde prácticamente la misma metodología nos lo dice que es como un volante, ¿verdad? Cuando nosotros vamos conduciendo, la misma inercia nos hace regresar. Es decir, que el crecimiento de la marca va a depender de las estrategias que nosotros hacemos de atracción, lo que veíamos en el funnel de venta, perdón, en el funnel de inbound, donde nosotros atraemos, interactuamos y aquí es importante la interacción. Es decir, que para que nosotros tengamos una estrategia de inbound marketing exitosa, esta también tiene muchísimo que ver con la interacción que va a tener el usuario o el cliente. ¿Qué tipo de interacción? Un me gusta, un me enoja, un me divierte. Si estamos hablando, por ejemplo, de redes sociales como Facebook. Si estuviéramos hablando de email marketing, por ejemplo, que respondan el correo, que ingresen a la landing page, si fuese el caso, entre otros. Y el deleite, sobre todo, que nos permite poder darle ese seguimiento a nuestro usuario. Y esto, si ustedes se fijan, cada uno de estos, por ejemplo, en el de la atracción, vemos que quienes están acá, pues tenemos a los desconocidos. En la interacción, quienes están inmersos son los prospectos o los leads o los clientes potenciales. Entonces, también entre la interacción y el deleite, vemos que aquí tenemos a los clientes, es decir, los que ya están comprando. Y en el deleite, es decir, en ese seguimiento, tenemos a el mismo cliente que se vuelve un promotor de la marca. Entonces, es así como va funcionando la estrategia de email marketing orientada ya, por ejemplo, si usted la quiere orientar para crear un nuevo producto, para posicionar un producto, para fidelizar el mercado, para alcanzar nuevas ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de eso, vemos que el fly away nos permite, pues, hacer que nosotros, con todas estas acciones que estamos haciendo, estemos en ese ciclo. Pero, ojo con lo que voy a mencionar, no quiere decir que la misma estrategia que estoy implementando en enero, es la misma con la que voy a terminar en diciembre. A lo que quiero decir con esto, por ejemplo, si yo comencé con un cierto tipo de video y voy a pensar que ese mismo video me va a servir para todo el año, ahí sí vamos a caer en un error. Entonces, cuando hablamos de un ciclo, también estamos hablando que dentro de este mismo ciclo, nosotros también estemos de manera constante, innovando, pero manteniendo la línea de trabajo. Y dentro de la misma herramienta del fly away, tenemos, por ejemplo, que de qué manera puedo atraer a los clientes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos ya de la herramienta de atraer, hablamos, por ejemplo, de anuncios, videos, publicaciones en blogs, redes sociales o estrategias de contenido. Cuando ya hablamos de herramientas para interactuar, aquí ya podemos hablar que, por ejemplo, alguien se está actuando en las redes, alguien se está actuando a través de email marketing, de la tienda virtual, del contenido que nosotros estamos generando. Esto me permite poder crear ese flujo de oportunidades de venta, lo podemos hacer a través de la interacción, a través del email marketing, la gestión de ventas, por ejemplo, podría ser funcional también la aplicación de un bot y la automatización de mi estrategia de marketing. Esas son algunas herramientas que me ayudan a interactuar. Y luego, para poder definir un contenido, por ejemplo, una herramienta para el deleite, ahí sí ya estamos hablando de un contenido inteligente que esté adecuado a ese segmento o a ese público en particular. Por ejemplo, el email, vemos la parte de las bandejas de entrada, que éstas se convierten en, o las trasladamos a la conversión, los informes que nosotros hacemos y la automatización de nuestros contenidos. Entonces, prácticamente, la metodología de inbound marketing nos permite, pues, poder hacer este ejercicio en el cual ustedes se dan cuenta que crear una estrategia de inbound marketing no es que sea difícil. Es decir, solamente de saber hacia dónde lo vamos a orientar y qué queremos lograr. Ahora, siguiendo con el caso de Rafa, a ver, Rafa, ¿cuál es la última publicación que ha tenido, o la última, o el, sí, digamos, la última campaña que han hecho en Campero para posicionar productos, o cuál ha sido el objetivo de esta? Sí, la última fue lanzada esta semana, el Combo Compartir, que va acompañado con tres leches familiar, más que todo es navideño, trae los colores navideños, y el pollo es súper crujiente, y las cinco papas y cinco ensaladas. Bueno, cinco papas y cinco panes, ese sería con el que cerraríamos nuestro fin de año. Ese es el Combo Compartir. ¿Será que sigo el campero? No me acuerdo. Si tengo que seguirlo, me va a decir el compañero. Quiero ver si lo sigo. El sentimiento. Creí que lo seguía. No, sí lo sigo. Ok, ¿por qué hago mención de esto? Porque cuando nosotros estamos generando un contenido, mira el que me aparece en el Combo de seis piezas, dicen. Ah, no veo el Combo. Ah, aquí está el Combo Compartir. Ok, cuando hablamos de una estrategia de Invol Marketing, se recuerda que veíamos el SEO. Pero es importante tener una muy buena estrategia del SEO que vamos a aplicar y el Copy. ¿Por qué? Porque si estoy generando, por ejemplo, contenido pagado, estoy haciendo mi campaña, va a aparecer en el momento que. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo ya no esté pagando la campaña? ¿Qué creen que sucede? Simplemente, como no hay palabras claves, muchas veces es más difícil llegar al contenido. Ahora bien, la clave de poder utilizar, por ejemplo, SEM o SEO adecuado, es decir, en el caso del Search Engage Optimization, que es tener contenido o palabras que sean apropiadas o adecuadas, están relacionadas con los algoritmos de cada uno de los diferentes o de las diferentes plataformas. Ejemplo de ello, por ejemplo, si ahorita, creo que todos lo conocemos, y si no, de igual manera los explico, cuando nosotros decimos, tengo hambre, quiero pollo, o quiero algo crujiente, esas son palabras claves, por ejemplo, crujiente, hambre, pollo, caliente, salado, y podemos empezar a hablar de diferentes palabras claves. Estas palabras claves, o lo que conocemos como el Search Engage Optimization, estas palabras claves van a permitir que cuando yo, usuario, sin conocimiento de todas las estrategias de marketing, sin conocimiento de cómo funcionan las redes sociales, me estoy poniendo en una posición de un usuario que desconoce cómo funciona todo esto, busco, por ejemplo, comida, pollo, crujiente, que esas palabras me dirijan a mi contenido. Por eso es importante que nosotros creemos una estrategia en la cual podamos incorporar todos estos elementos. Ahora bien, así por así, sin incorporar información, sin tener un copia adecuado, sin tener, por ejemplo, definir un segmento, difícilmente vamos a lograr un objetivo concreto, y por eso yo hago énfasis que en lo primordial, y es poder tener claro con mi objetivo. Mi objetivo me va a dar la línea de trabajo, me va a orientar cómo debería Dios de alcanzar, o cómo voy a lograr. Porque ya cuando nosotros hacemos una publicación, yo siempre se lo digo, publicar es lo más fácil que puede haber, publicar ya es lo último que nosotros hacemos, pero antes de nosotros generamos una estrategia adecuada y apropiada a un segmento. Ahora bien, imagínense que el caso, es un caso bien, bien, este, que todos lo podemos ver. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el compañero Brian, que trabaja en carga, con una empresa de carga, entiendo yo, de transporte? ¿Qué pasaría si ahorita quisiéramos posicionarlo? Si yo, hoy me voy a poner en plano de transportista. Yo he llegado a El Salvador a querer buscar a alguien que me ayude a movilizar mis productos de Sanzonate a la Unión, o de la Unión a Huachapán. Si yo busco ahorita, a lo mejor puedo que encuentre. ¿Pero qué es lo que quiere Brian? Ah, no, quiere Brian que cuando Nelcy busque en el buscador, empresas de transporte de carga, aparezca por lo menos la empresa en la cual él trabaja, en la cual pueda establecer una relación. Entonces, las palabras claves o el SEO es bien importante al crear una estrategia de Inbound Marketing. Porque así ustedes, aunque no estamos pagando la pauta, nos vamos a garantizar que en algún momento ese producto o ese servicio que yo estoy promocionando, de alguna manera, mi público o mi segmento que en algún momento lo busque o lo necesite, sea una opción. ¿Sí? Por eso es que de repente usted, por ejemplo, entra al navegador y pone algo clave o busca algo particular y le aparece cierta información. Usted dice, ¿y por qué en el buscador me apareció una página o una fanpage? Y es porque muchas veces se han creado contenidos adecuados a ese segmento. Y por eso, el hecho de crear la metodología o trabajar más bien con la metodología Inbound Marketing, es importante que nosotros lo podamos establecer. Para mañana, les va a quedar una actividad. Como les repito, las actividades son con el afán que cuando hagamos o recibamos la clase, podamos aplicar o hacer algún tipo de estrategia. Por ejemplo, así como la que estuvimos intentando trabajar ahorita con el compañero, claro, ahorita estamos así iniciando, pero sí, al final vamos a trabajar una estrategia puntual para que usted se lo lleve como resultado. Muy bien. Así rapidito, le voy a pedir que busquemos cuál es el recorrido del comprador a través de la metodología Inbound Marketing. ¿Cuál es el recorrido del comprador a través de la metodología Inbound Marketing? Por ahí van a encontrar varias infografías. Apóyese de infografías. Ok. Así rapidito, quiero dos participantes voluntarias o voluntarios que me cuenten qué comprendieron de esta clase. que me compartan qué comprendieron uno o dos compañeros o compañeras. ¿Qué hemos comprendido? Puede ser cualquiera. Luis. Hola. ¿Qué hemos comprendido de la clase? ¿Qué hemos comprendido de la clase? A ver, ¿nadie? No se ha comprendido la clase. Dios mío. A ver, Rafa, ya lo vi con deseo de participar. Solo yo me va a decir. Vaya, Rafa, lo escuchamos. Así rapidito. Sencillas palabras. Sí, realmente lo que hemos podido comprender ha sido alguna de las metodologías que podemos utilizar e implementar en nuestros, digamos, en nuestro emprendimiento o incluso en nuestro trabajo para poder buscar un posicionamiento y que el cliente, fidelizar al cliente con nuestros productos. Siempre una promoción tiene que seguir con algo atractivo y diferente que nos haga únicos y nos diferencie de los demás, digamos, de la competencia. Como el ejemplo que poníamos por el producto de fin de año, tal vez unas papas diferentes o un color diferente al producto para que la gente lo vea y le parezca atractivo. Muy bien, excelente. De hecho, estaba así curioseando en los últimos minutos que tengo con ustedes buscando los call to action de campero y campero veo que no tiene call to actions. Veo que no tiene call to action. Ahí le dejo de tarea, Rafa. Un montón de tareas que le estoy dejando el compañero. Y Brian así. Y yo me va a decir. Sí, excelente. Ya le vamos a dejar tareas a Brian también. Bien, señoritas, caballeros, de verdad es un mega gusto que podamos comenzar este proceso orientado a las metodologías de marketing que podemos desarrollar. Sí, les voy a pedir que tengamos esa participación activa para que la metodología que estamos trabajando no se vuelva solamente a nivel de lecturas, sino que también que podamos implementar prácticas específicas. Y poco a poco vamos a ir creando nuestras estrategias orientadas a nuestros productos o servicios. Para irles haciendo spoiler también, vamos a ir pensando que ahí por la semana, segunda semana, por ahí por la tercera semana, vamos a trabajar ya una estrategia definida para sus productos o servicios. No es que la estrategia nos va a quedar perfecta, pero sí vamos a, en la medida de lo posible, hacer la práctica para que lo podamos implementar. Así que hay mucho que aprender, hay poquito tiempo para hacerlo, así que los espero mañana siempre a las ocho en punto y descansen, sueñen bonito y nos vemos mañana. Esta mañana, muchas gracias por el tiempo. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche.